Tu vas a dar la introducion al video Tu le vas a dar la introducion al video Llegamos tarde ya a la escuela Tengo lagaña Una lagaña seca acá Unta tu saliva Esta seca Hola socios y socias Esperemos que estén bien El dia donde les vamos a contar la historia De El dia que llegamos tarde a la escuela Vaya yo soy de que tu te acuerdas de numero que me estas olvidando Adonde estamos para la gente que venga a esta casa en construcion Nosotros estamos en la casa que estamos construyendo Claro que si Gracias a dios esta es nuestra casita Da la orden vengan Cuando quieran a dulce y cofe No se olviden de dejarnos un like en este video Y deja un comentario para saber si te gusta o no te gusta Claro que si Entonces ahora si es momento de empezar Nosotros viviamos en un sitio En una loma Lejisimo se lo habiamos dicho en videos anteriores Para los que ven nuestra historia Y la escuela nos quedaba mas o menos a cuantos kilómetros 15 o 20 kilómetros Mas o menos porque uno no sabe mucho de kilómetros De que de medida Pero era lejos Era tan lejos que nosotros saliamos de alla A las 12 Para llegar a las 12 Al liceo Nosotros comiamos Y era con la comida en el camino Comiamos en el camino Con el plato de camino Nos vayamos a las 10 Para ir a la comida que tuviera Para comiarnos la comida Porque si no comi Antes de bañar era un problema Claro teniamos que... Pero entonces Así era todo Sigue Resulta Bueno señores Este... Ese día nosotros salimos de la casa Normal Estaba lloviendo Muchisimo Muchisimo Salimos a las 12 Normal Porque era que Estamos contentos Si Oye lo que nosotros hacíamos Cuando estaba lloviendo Nosotros teniamos Dos Tenis Dos zapatos Unos tiestos Y uno bueno Los tiestos nos los poniamos En la carretera mala Para llegar como Más o menos Cinco kilómetros Donde estaba la carretera buena Entonces ahí lo dejamos En una casa De un señor Muy buena gente el señor Gracias Ese persona usaba agua y vaina Y siempre nos cambiamos De zapatos En el camino Y a veces De ahí para allá Nos metiamos los zapatos En una funda Para poder llegar a la bolera Si La bolera Es un sitio donde nos pediamos bolas Para lo que no saben Que es una bola Es cuando pasa un carro Una bola Ahora si hay una bola Es una bola Que dice para si se le da la gana Ok Ese día llegamos a la bolera Muy contentos Felices Había mucha gente esperando bolas Todo el mundo Estaba jariñando Pero no estaba lloviendo Tanto, tanto, tanto Pero empezó a llover Más o menos como a la una Se cerró Si Y Todo el mundo salió bolas Todo el mundo salió bolas Al menos nosotros Nosotros dos Los dos tuyos Los dos tuyos Por que nos hallamos bolas Tiene que decirle a la gente Por que nos hallamos bolas Miren señores Nosotros nos parábamos así Como el tato Si, si Nosotros nos parábamos así Como el tato Si se parábamos Nos decían Venga a gustar Nosotros nos montábamos Ellos nos veían por feo Porque nosotros éramos muy tímidos Muy pariguayos No, no, no Ni ven Dios No, no, no Y bueno resulta que ese día Nos dieron las dos Esperando bolas En la escuela entrábamos a las dos Y estábamos a las dos Esperando bolas No bajaba nadie Nadie La escuela no quedaba muy cerca Porque la escuela quedaba como que dice Frente del liceo Ya estaba en la escuela Como el séptimo, octavo Más o menos Y yo estaba en el liceo ya O sea en el bachiller O la secundaria Si Para gente que son rusa Que no sabe Y bueno Vimos la salvación En un loquito Que bajo un motoy sin cola Que eso tiraba agua para traves Que eso no era un ching de agua No Llegamos todos ahí piqueados Ay hombre Lleno de lodo Llegamos a la escuela Como a las dos y media Le dijimos mira Hay 25 pesos aquí Lo coño lo deja Y ese loco mira Le puso un caistón al motoy Pero fue de baile La mochila Suerte de que yo Como yo tenía la mochila No se me ensució la camisa Lo que se ensució fue la mochila Las mascotas de adentro También se me mojaron Y se ensuciaron Fue un desastre total Pero gracias a Dios Llegamos a la escuela Y cantamos allá frente a la escuela Y nos quedamos un chingos apelantico Para limpiar los sucios En los containers En los containers de la escuela Por ahí abajo estaban catarros De toda esa gente Que beben cleren Y que tienen vicio Todos esos catarros así Y de ahí cogemos el agua Para limpiar los zapatos Porque siempre que hagamos Una esponja En la mochila Claro Un pedazo de colchón Uno se lo arrancaba a la cama Y siempre lo cagaba en la mochila Porque Casi siempre llovía Apenas ese truco Siempre había sucio Sí Y los zapatitos quedaron todos empañados Sí Pero no empañados No 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 La truja que uno pasó La truja que uno pasó Truja Sí O nos quedamos en el camino y nos comemos los chelitos Y nunca nos devolvimos tampoco porque nos cogieron los tardes Yo pensando que cualquiera haya hecho eso Y nunca nos devolvimos porque nos cogieron los tardes Es un refresco ahí Que nunca nos devolvimos Nosotros cada rato nos devolvíamos casi todos los días Ese día fue una cosa de Dios que no nos devolvimos Nosotros íbamos a la escuela así era Ese día no nos devolvimos A la suerte Porque encontramos a este loquito ¿Por qué hacía así? Nosotros siempre salíamos de la escuela y me quedó contentos Cuando vio que llovía Uhhh ahorita nos devolvimos Para subir mojándonos Nos quitábamos siempre y me dejábamos con suerte abajo Entonces nos quitábamos la camisa, la cuadao Y subíamos mojándonos Y metíamos mochila en una funda y llevábamos mojándonos del camino Mami nos devolvimos porque yo vio Nosotras amábamos devolvimos Y mami no nos decían nada señores No, gracias a Dios No, pero terminamos el bachillay que fue A puro coñazo Claro que sí Aunque nos pasan a Chepa pero terminamos Nosotros no se sabe como pasamos Pero pasamos Pasamos Eso es lo importante Claro que sí Y nada continuando con la historia Ya después que Comimos la merienda Entramos, cogimos la clase Bien Salimos otra vez a las 6 Esperamos la otra vez Para la bolera de nuevo Era una bolera que era la que no iba a subir Si hallamos una bola Sí Y nosotros como siempre allá Sí Me acuerdan de algo que me pasó en ese momento Cuéntame 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 Miren, yo Mami siempre me compraban los zapatos que me quedaron grande Ay, ya, ya, ya me acuerde Para que no duraran dos o tres años Para que no duraran dos o tres años Yo tenía que meterle pedazo de trapo y pedazo de esponja Para que me quedaran bien Resulta que un día estamos en la bolera Y cuando venía una guagua Nos montamos Nosotros salimos todos corriendo a montarnos para la guagua A mi se me salió un zapato La guagua corriendo ya iba y se le salió un zapato y tal vez que ella Esperen mi zapato Esperen mi zapato Esperen mi zapato Pero yo vengo yo Yo me tiré A correr atrás del zapato Y después yo lo cogí y volví Corriendo atrás de la guagua Ay Ay hombre Pero no Ese día Sí Llegamos a la bolera contento Porque por fin Habíamos estudiado este día Claro Estudiamos mucho Ya ya había pasado ya Claro ya No estaba lloviendo gracias a Dios Era las seis Y como que El mundo dijo Vamos a darle las siete aquí Y nos dio las siete El mundo como que no se halló conforme Me dijo Vamos a darle las ocho Nos dio las ocho esperando bola Sin halló una bolita Como estoy feliz Es lo único Nosotros tenemos que lo que damos para último siempre Quédalo así Lo maté lente Lo maté lente Lo maté lente Y nos dieron las ocho y media Y tuvimos que ir a pie Excelente Llegamos a la casa A las diez de la noche Para un hoy oscuro Mami lo dijo cuando llegaron ¿Por qué no habían quedado ese día? Se habían quedado para mañana Nosotros llegamos Petañamos Y una vez peitamos A las diez A bañarse Para irse para el cuello O sea que Nosotros ni comimos al otro día Un desastre ese día Pero nada es bueno estudiar Estudien Prepárense Sí Claro que sí Nosotros estudiamos Sí Somos bachicharados Ya se termino la historia Sí esa fue la historia Guau Del día que llegamos tarde A la escuadra Ojalá Sí Ojalá les haya gustado Y se hayan quedado hasta el final Agradecer a esa gente que se quedan hasta el final Decirles que aquí estamos en nuestra casa Para el millón de suscriptores Viene una sorpresa para todos ustedes La estamos preparando Así que esperen eso La casita de Jillo 4 Para la gente que se pregunta También viene Ya estamos escribiendo el guion El guion está listo También viene La finquita de Fernando y Kyla La segunda temporada Ay dios mío Kyla Fatay La día loco Ay la segunda temporada también Después de la día Ahí viene esto señores Así que Prepárense Que si Dios quiere Aquí estamos para darle entretenimiento Y Bye Bye Yo siempre les modelo a las Todas las cosas que me modelan Ya vos tenés una espinilla ahí Pero es un hombre Si Tu pareces un unicornio we Un unicornio we Con un chifle en ahí medio Si Dios mío Hey diasche men Ay tu no es lindo si lindo Quítate de ahí para enseñar el paisaje para allá atrás Ah si si Enseñar el paisaje a la gente Wow miren que lindo Las palmas Las palmeras Ya ya está bueno Que romántico